No, pero Mario, ¿tú te vas a... Nah, nah, no, yo no puedo hacer... A ver si puedes sientarlo, eh. Está puesto en balanza... Yo no, pero... Yo valiente. Pero, ¿el Farnaco sabe la película o no? Sí, sí, bueno, vamos a intentar. Está puesto en balanza... El uno pidiendo justicia y el otro... Hay otro pidiendo venganza, le pegó el aire, cayó en la arena, confianza en el hombre, nunca la tenga, nunca la tenga madre, nunca la... Yo nunca pensé que alguien tan típico como Paco Capitas fuera a ver esto. Se la preparamos que está todo más abierto.